Con motivo del inicio de la campaña de difusión a los mexicanos sobre el buen fin 2013, a celebrarse del 15 al 18 de noviembre, el presidente de la CONCANA, COSERVITUR, Jorge Dávila Flores, expresó su confianza en que en esta edición será un aliciente para la reactivación del mercado interno, con un crecimiento estimado del 10% respecto al 2012 para alcanzar ventas totales por más de 160 mil millones de pesos. El presidente del organismo señaló que en el marco de la realización de esta iniciativa se llevará a cabo un sorteo que repartirá 250 millones de pesos en premios, en beneficio de consumidores finales que compren en el comercio formal con pagos hechos con tarjetas de crédito o débito. El líder del comercio organizado sostuvo que el buen fin no afecta negativamente las ventas de la temporada decembrina, ya que se ha mantenido la tendencia positiva en el último bimestre del año, en promedio, a partir del surgimiento del programa del 2011. De esta forma anunció que a partir del lunes 4 de noviembre comenzarán oficialmente con la campaña de difusión de esta iniciativa. Puntualizó que ya se cuenta con el compromiso del Gobierno Federal, de administraciones estatales y municipales y de empresas privadas por adelantar parte de los aguinaldos y gratificaciones del fin de año en apoyo al programa El Buen Fin 2013. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.